buenos días mis hermanos buenos días buenos días para todos los amigos que se puedan ir conectando para todos los amigos que puedan ir por lo menos compartiendo esta con el apartado tú y disculpen que puedan ir compartiendo esta pequeña directa disculpen ahí el problema es que me llamaron y tuve que contestar díganme si alguien está por ahí si alguien se escucha se oye hermano se ve ahí mi hermano ah gracias gracias jorrito mi hermano bendiciones un abrazo felicidades a la negra que ayer fue su cumpleaños estuve pero de verdad que no puede ni llamarla bueno aunque sea la escribí le di felicidades mi hermano gracias américa libre hermano el motivo de esta directa es por dos razones primero primero jorrito no 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 te voy a subir ahí primero decirle a todo que bueno primero que todo gracias por poder estar ahí por poder estar viendo la directa por poder estar compartiendo conmigo este pequeño espacio y lo que quiero expresar o lo que quiero decir en este momento algo muy importante mi hermano hace hace ya un tiempo vengo observando todo lo que ha venido sucediendo aconteciendo a través de las redes sociales la diferente la diferente forma de dividir a la oposición de hablar mal de los hermanos uno habla del otro el otro del otro y toda esa cosa y a mí eso no me da ni el más mínimo ni la más mínima gota de de confianza en nada para mí toda aquella persona que de una u otra forma trata de dividir de echar a pajar de de que la persona se lleve mal tanto dentro como fuera del exilio y más cuando se trata de la oposición no es más que un agente una persona que le hace el juego a la seguridad del estado cubano si nos ponemos a hacerle caso a todo lo que digan la gente en las redes sociales si nos enfocamos nos enfocamos en todo lo que se hable a través de las redes sociales si nos dejamos guiar y nos dejamos llevar por lo que hable una persona de otra a través de las redes sociales nunca en la vida vamos a lograr un cambio en cuba el pueblo de cuba se nos muere mi hermano el pueblo de cuba se nos muere cada día hay más pobreza más miseria más necesidad cada día hay más personas que pierden su ánimo que pierden la energía y que pierden hasta la fe que tienen en que cuba sea libre cada vez que salen diferentes hermanos a través de las redes sociales desacreditando otros hermanos personas hablando bajándose entre uno y otro hablando el mal el uno del otro son cosas que yo pienso que se deban debatir muy a lo profundo en lo personal si cada cual tiene contacto el uno con el otro si cada cual se conoce a través de las redes sociales pienso que el mejor espacio que hay para eso es llamarse entre sí por privado y por ahí discutir fajarse hablar cuadrar para ver si llegaron a acuerdos y que no llegaron a acuerdos y quieren bajarse que se bajen pero no a través de las redes sociales hermanos porque cuando nos estamos bajando a través de las redes sociales cuando estamos discutiendo con los hermanos de lucha a través de las redes sociales como le explico esta parte ahora mismo como aquel que dice hay cientos de hermanos que nos encontramos entre la espada y la pared porque tengo varias amistades varias personas que admiro que quiero que respeto y que más que eso le agradezco mucho que me han ayudado a adelantar en mi vida me han ayudado en ciertos aspectos de mi vida y me han ayudado incluso hasta salir de cuba para que yo pudiera hacer este viaje para poder llegar donde estoy entonces son personas que a la vez me han ayudado los dos los tres los cuatro y hoy por hoy entonces ellos no se llevan entre ellos hay una discusión entre ellos hay malos entendidos entre ellos hay cosas que y si han estado se han estado dividiendo hermanos han estado dividiendo entre ellos entonces me ha causado un gran dolor el dolor de no poder conservarlo a ellos como amigos aunque yo soy una persona muy individual yo estoy mirando todo esto he visto de lejos lo que he estado pasando nunca me he dejado de llevar con ni con uno ni con otro simplemente he hablado y disculpen la disculpen la introducción hermano simplemente he hablado con ellos he tratado de que en un acuerdo he conversado he tratado de ponerme de acuerdo porque me gustaría que mis amistades que toda aquella persona que lucha por cuba por la libertad de cuba porque verdaderamente hay un cambio en cuba se lleven bien hermano nosotros somos los somos opositores todos somos ciudadanos la mayoría cubano y la mayoría que está fuera exiliado vive en otro país pero es cubano entonces lo lógico es que entre nosotros y en el amor de dios en el amor de cristo haiga esa buena vibra en el corazón haiga esa ese buen sentimiento de poder llevarnos todo de poder compartir las ideas que tengamos harold y mi campeón buen día hermano ahí mi hermano hablando un poco harola hablando con alguna persona amistad de harold porque créeme ayer me acosté a las tres de la mañana a las tres de la mañana pensando harold todo lo que se está viviendo en cuba todo lo que yo he estado pasando en estos últimos tiempos y he llegado a la conclusión harold de que hay que abrirle el sentimiento a la persona hay que hablar con las personas dentro y fuera de cuba para ponernos todo el mundo de acuerdo para que unidos hermanos y ahí y con la fe de dios poder lograr que los corazones se humillen y poder lograr que entre los cubanos tanto dentro como fuera de cuba haya una unión que no haya más división harold yo pienso que que si nosotros no le permitimos el régimen que si no le damos más visibilidad al régimen que si no le damos más espacio espacio al régimen para que trate de desacreditar o para tratar de desacreditar a la oposición no hablo ni digo para que nadie se confunda porque etiqueté varias personas dentro de la pública dentro de mi directa ahora que dentro de ella no sé no no se no se llevan son personas que han caído en discordia que tienen sus problemas personales pero como yo le digo una otra persona yo tengo amistades que se llevan y no pero para mí todo aquel que hace la voz en contra de la dictadura y a favor del pueblo cubano es mi amigo entonces si me gusta una publicación que haga una persona yo le doy un me gusta siempre y cuando no se hablando mal del otro es una publicación que haga en contra del régimen y si en algún momento le dado a un me gusta a una publicación de una persona que después en su directa ha hablado mal de un hermano de una hermana de un primo de un sobrino bueno le pido perdón a esa persona realmente no le di el me gusta porque hablaron de lo de ella le di el me gusta porque estaba enfocado en el tema de cuba y porque lo que estaba hablando iba en contra de la dictadura en la opinión que tengo brenda bendiciones para ti mi hermana también entonces hermano cuando hablamos cuando nos dedicamos a hablar en las redes sociales cuando nos dedicamos a criticarnos en las redes sociales a impulsar una campaña de descrédito lázaro mireles hermano un abrazo cuando cuando nos dedicamos a hablar a través de las redes sociales de diferentes hermanos y de diferentes organizaciones y hablar de más a la a la única persona al único que se le da motivo al único que es el único que gana en esto hermano no es nada más y nada menos que el régimen cubano y quién es el régimen cubano el régimen cubano de la dictadura la dictadura que tiene su garra tanto en cuba como en américa latina como en diferentes países fuera de cuba donde quiera incluso el régimen cubano ha logrado insertar a la callos hasta personas traidoras dentro de la oposición para crear ese tipo de artimañas que si hay chivatos sabemos que hay chivatos que si hay personas que son espías eso lo sabemos no desde ahora desde años sabemos que hay espías y hay chivatos saludos el hoy mi hermano bendiciones pero la cuestión no es esto hermano no tenemos que enfocarnos ahora mismo en que si hay chivatos en que si hay espías en que si este chivato hermano tenemos que enfocarnos en la lucha por la democracia del pueblo cubano yo desde acá desde acá no he dejado de enfocarme ni un solo minuto bárbara bendiciones mi hermana para ti estaba buscando de ici y aquí para tratar de invitarla y no pude si puedes etiquetar la etiqueta la porque no la y desde acá yo me enfocado y siempre le he dejado bien claro desde donde me encuentro mi enfoque va a ser en contra del régimen en contra de la dictadura a mí varias personas mira yo estaba en brasil me movió uruguay y varias personas me han llamado y me han preguntado dime cómo te veo en uruguay de buen corazón porque yo sé que son personas que me preguntan de buen corazón otros me preguntan de mal corazón para después decir por qué te fuiste porque eres por qué estar en el prete yo he sabido medir mis amistades yo conozco lo que dan mis amistades yo conozco cada persona y cada corazón de las personas entiende y sé por dónde vienen y por dónde van pero yo no le doy cávida a esto porque lo que yo haga con mi vida en lo personal es problema mío lo que yo hago con mi vida personal lo decido yo entiende y entonces yo sé lo que debo de hacer y como sé lo que debo de hacerlo hago lo correcto que es lo que voy a hacer seguir enfrentando a la dictadura seguir llevándome con mis hermanos seguir exhortando a las personas que tenemos que estar unidos a que tengan fe en dios a que crean en dios a que se arrepienta a toda aquella persona que ha hecho lo malo y que durante todo el tiempo ha estado tratando de destruir la oposición tanto la oposición como que no ha cumplido los propósitos y los planes de dios mi hermano estamos en un tiempo final estamos en un tiempo donde las personas de bendiciones no te encontraba bendiciones mil estamos en un tiempo final estamos en un tiempo donde la persona tiene que tener bien definido lo que está pasando y si estamos mirando lo que está pasando en cuba ahora realmente estamos hermano enfocado en los últimos tiempos bíblicos en el apocalipsis estamos enfocados en que cuba ha sido un país maldecido por dios ha sido un país aborrecido porque ha creído en todos los pecados no creo que por dios porque no me parece que dios me dice creo que ha sido maldecido por la propia mala actual de esos de esos sistemas este mundo que se impusieron ante dios porque yo yo creo que los sistemas del mundo son el demiurgo que no permite la conexión con el humano y dios son el demiurgo que te roba la energía para que tú y dios no conecten y eso es importante aclarar ese país de cuba está maldecido por ese demiurgo que para mí lo representa el partido comunista en cuba y dios no está intentando poner su mano pero si nosotros no queremos conectar con dios dios no puede hacer nada porque la realidad es que dios interno dios interno es quien tiene que hablar hay algo hay algo muy fundamental en esto harold y yo le hablaba a la persona y siempre se lo digo a todas mis amistades de todos mis amigos yo puedo estar en cuba como yo le comentaba a la persona yo podía estar en cuba pero mi voz siempre fue contestatario en contra del régimen cubano yo nunca en las redes sociales nunca 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 he hablado de un hermano ni de una hermana de lucha ni de un amigo siquiera que alce su voz conozco personas que dentro de cuba hacían oposición ellos solos no pertenecían a organizaciones no pertenecían a nada pero alzaban su voz a favor de la libertad llenaban una pared de carteles va a haber bendiciones de y es verdad que no te encontraba mil bendiciones de ahí para ti y después te hablo pero te voy a decir algo harold que voy a decir cuando se habla en las redes sociales cuando se critica en las redes sociales cuando se destruyen las redes sociales ya sea de una manera vil o de una manera en forma de burla de juego de lo que sea a un hermano una hermana de lucha eso nada más y nada menos le da cavidad y le da valor al régimen al régimen que coge a la persona que está y a mil saludos a la persona que está en cuba al que está dentro de la dictadura enfrentándose al régimen aunque se haya pasado un mes tres meses presos cinco meses ocho meses quince años veinte años eso nada más la seguridad lo coge lo lleva como me decía a mí y me decía yo el mientras tú estás haciendo oposición mientras tú estás diciendo que cuba que va a ser libre que esto que aquello conoce que más mira cómo andan esa gente en las redes sociales tú no ves que lo que están buscando el aire tú no ves que lo que están buscando es hacerse dinero con canales uno ve que lo que están buscando noticias tú no ves que cuando nosotros te encarcelamos mira te dejan ahí no sé qué más lo único que se vuelven y bla 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 y entonces la persona que está en cuba el que no tiene un conocimiento el que su mente es débil o el que ve lo que está pasando en las redes sociales dice bueno realmente es verdad esta gente lo único que hacen es bajarse yo no le critico ni me meto ni me interesa la vida de nadie yo como cubano como opositor yo como una gente de a pie como un cubano de a pie lo único lo único que puedo lo único que puedo opinar lo único que puedo decir es que se llamen a la reflexión entre ustedes que no le den más cabida al régimen que no le den más vida al régimen que no permitan que el régimen se merece se beneficie más con todo este tipo de cosas a final de la jornada estamos bajados contra un régimen contra una dictadura que está oprimiendo a nuestra familia la familia del otro la familia de él estamos bajados con un régimen que a final de la jornada lo único que queremos todo es que se caiga que se destruya que nuestro país por lo menos cuba sea un país libre un país con democracia un país con con amor con cariño un país con humildad que entre las personas nos llevemos bien pero de esa manera no lo vamos a lograr nunca vamos a lograr ser libre de esa manera aunque muchas personas me digan a mí yo él al régimen le queda poco yo él el régimen se está se está debilitando yo él el régimen se va a caer caballero yo me pasé 15 años dentro de cubo en la oposición y llevo más de 20 años yendo decir que el régimen se va a caer que el régimen está debilitado que el régimen le queda poco mientras se sigue en esta etapa de situaciones de cosas el régimen no se va a caer no le queda poco nada no se dejen engañar más ya no le hagan más caso a la persona no oigan más esa falsa esa 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 es un discurso es un discurso a lo largo de todo el tiempo de que se está cayendo el régimen que la dictadura le queda poco la dictadura ahora mismo va a ocupar una mesa en la onu como que es una como que como que no tiene problemas con los derechos humanos que no violan los derechos humanos cuando sabemos que en cuba hay mil doscientos y tantos presos políticos esto estamos hablando de personas que hemos logrado de saber de ellos que están en prisiones pero cuántos miles de presos políticos nomás en cuba que nosotros ni siquiera lo sabemos es bochornoso eso es una cosa bochornosa ver las redes sociales las discusiones las fajazones la habladera la no sé qué más ahora sale uno y dice no porque yo él dijo que era amigo mío pero le di un like a fulano de tal y o me engana de tal y no sé qué más ya se peleó conmigo a mí no me interesa eso yo le doy un like a cualquiera y habla en contra de la dictadura si habla en contra de la dictadura no de otro hermano si habla en contra del régimen y habla en contra de la dictadura yo le doy un like si habla a favor del pueblo cubano le doy un like si habla de un hermano no me interesa ni siquiera darle un like y cuando pueda hablar por privado le llamo y le digo mira yo creo que hiciste mal yo creo que debería de llamarlo hablar con él conversar con él con ella con mengano con fulano entiende y ponerse de acuerdo entre ellos en las redes sociales no es que solamente se vea una discusión no es que se vea una discusión una verdadera entre un hermano dos yo estoy hablando de 40 50 80 70 100 hermanos en las redes sociales 500 hermanos en las redes sociales bajado discutiendo uno con otro llevándose mal y dándole cabida al régimen sin que se den cuenta mucho muchas personas le dan cabida al régimen dándose cuenta porque saben que es una tarea del régimen que el régimen enviado ahí entonces lo otro que también le voy a decir y voy a aprovechar la oportunidad varios hermanos varios amigos varias personas me han estado preguntando me han estado llamando que yo creo de mengano de fulano del otro amigo del otro amiga yo no creo nada de nadie yo lo que yo no creo nada de nadie a mí no me interesa creer nada de nadie yo de lo único y lo único que creo en la lucha por la libertad de cuba yo doy mi vida si es posible por la libertad de cuba yo me sacrifico por la libertad de cuba y me sacrifico porque mis amigos mis amistades las personas que yo quiero y aprecio me hayan ayudado no pero que ha aprendido a crear una amistad con ellos se lleve bien entre ellos que se pongan de acuerdo y todos luchemos por una misma causa el régimen de cuba tiene dos opciones divida y vencerá o de lo contrario te llevo a una prisión que hay que hacer con el régimen en cuba darle donde yo les duele demostrar el régimen en cuba que dentro de cuba y fuera de cuba hay un exilio que se ha unido y que a la voz de todo está pidiendo libertad para el pueblo de cuba y dentro de cuba que tiene que hacer la oposición mira no es bueno yo siempre le he dicho yo siempre yo siempre he dicho una cosa todo tenemos que enfocarnos en la libertad de cuba la meta del cubano dentro y fuera de cuba es enfocarse en la libertad de cuba las redes sociales son buenas porque no han no han permitido denunciar todo lo que está pasando dentro de cuba que antes no lo podíamos hacer las redes sociales son buenas porque se ven las noticias las denuncias y todo lo que pasa en cuba son súper buenas pero si nosotros nos ponemos a contar historias de lo que pasa en las redes sociales qué no sé lo que pasó aquí está pasando algo extraño aquí no sé qué es indicar un hermano no sé qué es lo que está pasando a través de las redes sociales sabemos ya que en cuba hay hambre sabemos que en cuba hay miseria que hay necesidad sabemos que en cuba no hay medicina sabemos que hay 40 50 niños con enfermedades eso yo lo sé yo lo sufrí en carne propia con mi hijo 40 50 no en cuba hay un millón de niños que no se han podido operar hay un millón de niños que están llenos de necesidades llenos de enfermedades hay un millón de personas viejas ancianos combatientes internacionalistas mercenarios ya le llamaría yo mujeres embarazadas familias con cáncer que no pueden ir a un hospital que no pueden hacer nada porque no hay una medicina porque no hay una alimentación porque no tienen eso lo sabemos todo eso la propia gente de ellos no no tienen cómo ser atendida yo es muy cerca tengo la mala experiencia de mi padre mi padre militaba en su fila de hecho mi padre está enterrado en un bastión militar y mi padre se murió el COVID porque no lo pudieron atender no lo atendieron no había como mira a lo que a lo que yo me refiero es algo es algo a ver yo no mando a nadie dentro de cuba mira yo no mando a nadie dentro de cuba que haga nada que haga nada que yo no le he hecho ahí está mi hermano mi hermano ricardo galván gazal este un mira yo tengo yo tengo personas que yo la admiro dentro de la oposición y siempre lo he repetido yo a ricardo lo admiro yo a neto rodriguez lo vaina lo miro porque hermano son personas son personas que la seguridad del estado expulsó de cuba que lo votó no fue que ellos no que la seguridad es una presión esas personas fueron a una prisión por una jornada larga de prisión donde sufrieron una represión terrible donde el régimen lo sacó de la prisión y lo montó en un avión junto a algunas de sus familias y lo tiraron votaron en españa y desde allá nunca han dejado de levantar la voz a favor del pueblo cubano han siempre denunciado lo que está pasando ya miré lo ha sufrido también y varios hermanos más que están en el exilio como nosotros lo han sufrido hay otros que no han sufrido esto pero que se han visto entienden esa necesidad entonces ya ya yo se mira yo no mando a nadie a que haga lo que yo no hice pero en baracoa el que sabe el que me conoce el que hizo oposición no el hablador de mierda por hablarle así vulgarmente no aquella persona que lo que hacía era beneficiarse de la oposición haciendo cositas que el que le daban dinerito a mí eso no me interesa entiende pero el que se sacrificó en la oposición en baracoa el que sufrió de verdad una represión sabe que en baracoa había una oposición creciente en baracoa había un movimiento que se llamaba jóvenes por la democracia creado por néstor por ricardo por por lo por lo vaina por el hermano que era digno de admirar una oposición que se pasó más de 17 días cuartelado un cuarto piso que el helicóptero la avioneta volaban por encima de su casa los boinegras todas esas personas con perros actos de repudio por más de 15 días entiende hasta que lo deportaron lo sacaron de cuba yo en baracoa puse carteles yo en baracoa hice manifestaciones yo en baracoa me manifesté en contra del régimen a mí en baracoa me llamaban detenido me veían en la calle y me metían por una por una prisión por un calabozo me llenaban de golpe me robaban en mi casa entonces yo era yo era contestatario en contra del régimen porque yo me oponí me oponía al régimen porque yo lo que quería era que la gente vieran y se dieran cuenta que a través de las redes sociales se podía denunciar la situación pero que el cubano de a pie tiene que impulsar tiene que coger vergüenza moral y decir no si yo él lo hacía era un solo hombre porque nosotros no podemos hacer lo que somos 10 hombres en mi casa y el otro 20 y el otro 15 y el otro 30 mujeres y por hoy en las redes sociales las mujeres casi hacen más que los hombres hermano en las redes y fuera de las redes también entonces la causa en cuba ahora mismo la tienen en los hombros las mujeres las madres cuando te pones a pensar cuando te pones a mirar hermano ya está bueno de estar diciendo en las redes sociales oye porque si yo tengo un hambre tengo porque a mí me han escrito amigos míos yo veo el que tengo un hambre que me estoy muriendo que no soy más hermano si tú tienes hambre sal pa la calle vete para el gobierno y dile al gobierno que te tiene con hambre con miseria no mande a tus hijos de escuela si vas a un hospital y no hay eso y en el hospital de carteles entiende y en un hospital de carteles ver a la noche ahora en baracoa no habrá casi en cuba entera en todas las calles quitaron la electricidad después de las 8 de la noche le quitan el alumbre el fluido eléctrico el alumbrado el alumbrado público se lo quitan en todos esos lugares de carteles llenen la tienda de carteles llenen los lugares estatales llenen el mini la policía aprovechen con el carro del policía y métanle candela hagan algo porque el problema es que yo desde aquí ya no lo puedo hacer yo desde aquí lo que puedo hacer es conversar con la gente compartir una opinión hacer algo no entonces nada más nadie de aquí entonces nada más es no que si está mal así la situación está mala hay una denuncia de un niño que tiene un cáncer me dijo yo lo pere porque me lo lleve escondido que lo sabe todo el mundo todo el que está ahí lo sabe porque tuve que pedir dinero con la cara dura decirle a mis ayuden porque tengo que sacar a mi hijo corriendo porque tiene una operación urgente y el régimen no quiere hacerlo y escondido prácticamente lo lleva a la barra en un carro y cuando vine apenas llegué a cuba baracoa y mismo me cogieron preso y me metieron una multa de 7 mil pesos y me humillaron y me registraron en mi casa entonces la persona tiene que ser contestataria tú tienes que hablar en contra de la dictadura pero tienen que hacer acciones en contra del régimen porque en cuba nunca se va a lograr una libertad hermano ya yo me estoy cansando de ver a la gente en las redes sociales todo y en lo mismo cuando no aquel pajado el otro con una chivatería el otro que se habló de mengano que si fue la mente chivato a mí no me interesa quién es chivato no es chivato a mí lo que me interesa es que se acabe la dictadura en cuba pues tengo personas que la tengo limitada tengo personas que estoy a punto de bloquearla de mis redes sociales de mi facebook de mi whatsapp de mi vida de todo porque son gente que viven nada más que como con el mal en la cabeza pensando en hacer mal en hablar chivatería que si mocería que si me engano me robó que si fue el otro me estafó que si aquel que si aquel tipo de chivato que si la otra es chivata que si la otra quiere esto que a mí no me interesa eso la lucha de cuba no es entre los opositores ni con la oposición toda la persona que tenga un poco de vergüenza de moral de principio de ética de prestigio de dignidad tiene que saber que la lucha es en contra del régimen en contra de la dictadura en contra de la persona que te están matando tu familia si mi hermano ricardo yo lo sé yo lo sé y es así mi hermano y es así si no nunca vamos a lograr ser libre nunca vamos a salir de eso mira díaz canela ahora hablando un poco de basura un poco de cosas de que si la inmigración que no sé qué más la gente la persona se van de cuba porque los dictadores tienen al pueblo subido en la miseria en la represión en la necesidad la gente hace una inmigración irregular porque el régimen cubano no le permite a los cubanos hacer una inmigración correcta y debida porque le tiene todas las puertas cerradas porque le tiene la puerta cerrada porque se quedan sin espacio se quedan sin nada porque saben que son unas personas que no sirven que nadie lo quiere la dictadura no tiene valor no tiene vergüenza y no se atreve y tiene esa represión porque sabe que si el pueblo cubano sale a la calle como salió el 11 de julio durante tres días nada más consecutivos sin regreso a la casa bajado contra la dictadura protestando contra la dictadura no hay fuerza represiva que aguante al pueblo cubano en la situación que está hoy por hoy bajado contra ellos por eso la dictadura lo oprime por eso la dictadura toma esa represión por eso la dictadura trata de dividir tanto en las redes sociales no hay mucho miedo personas en particulares yo ahorita tú decía disculpa que interrumpa ahorita tú decía que cómo se llama que ese ahí viene luego de que se haga la dictadura se haga la dictadura yo entendía desde el lugar que tú lo decía no se cae realmente porque falta que nosotros acabemos de comprender cómo es el fenómeno una vez que todo el cubano dentro y fuera entendamos el fenómeno y conectemos lo que tenemos que hacer es terminar de empujar porque imagínate tú qué países con la economía certera y fuerte se le ha tirado al pueblo entero la calle se te corta se para la transmisión la transmisión tuya tú sabes lo que no sabe el cubano porque no tiene ese conocimiento es algo que es súper importante y qué es lo que sucede cuando el pueblo no la gente dice no porque los estados unidos se quedan no sé qué más que esto que aquello que no se llama se quedan con los brazos cruzados no 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 hay una ley internacional que dice que cuando un pre cuando hay 72 horas de un pueblo revelado en contra de una dictadura como cuba los gobiernos intervienen están en la obligación de intervenir y tomar rienda en ese asunto entonces nada más hace falta que el pueblo de cuba se revele que el pueblo de cuba se levante que se levante en contra del régimen no hace falta que se maten hace falta nada más un poco de un poco de vergüenza un poco de de querer ser libre un poco de de decirme porque mira harold hay algo y a mis amistades que están ahí y me están viendo si alguno no tiene la misma idea que yo están todas las en todo su derecho de decirme no yo estoy equivocado pero yo te voy a decir una cosa yo estoy mirando las redes sociales hace mucho tiempo yo aquí en este en este perfil mío en este perfil de facebook un perfil de es un perfil de un contra revolucionario como dicen ellos un perfil que aquí ha sido para para enfrentar a la tiranía para yo decir a la dictadura que es asesina que es una eso yo lo sé de y no me deja estoy tratando pero no me deja ya probé y no me deja yo está yo te vi ahorita el comentario pero no me deja déjame decirte algo harold la dictadura la dictadura sabe que no es capaz de aguantar a un pueblo en la calle cuando salen cinco personas toman una represalia fuerte porque son cinco es como dice el buen refrán cubano un golondrino no compone verano pero ya cuando salga un pueblo a la calle a manifestarse en contra del régimen con dignidad y con vergüenza y decida no regresar a su casa oye ese día yo yo escribo ala y vuelvo y caigo en cuba o me voy preso o se acaba con esa dictadura si yo tuviera una familia mía presa por el 11 de julio por una manifestación no un ladrón ni un delincuente una familia que con honor salió a pedir por cuba entera porque no fue por él fue por cuba entera yo me pasara los días enteros frente al minín frente al gobierno frente al partido y frente a las prisiones esas reclamando que suelten a mi familia hay mil y pico de presos políticos y se puede contar con una mano hermano la familia de los presos políticos que salen a pedir libertad por ellos son miles de miles de presos y casi un solo un solo familiar uno solo de cada de esos mil presos saliera a protestar diario por la libertad de su familia que está en prisión hace rato que algo hubiera pasado pero yo como periodista dentro de cuba tuve la oportunidad de viajar diferentes lugares de cuba municipios provincias de cuba y cuando iba a entrevistar a personas que tenían familia presa porque se manifestaron el 11 de julio me decían que estaban bien presos no ellos estaban presos porque por por fresco por falta de respeto ellos no tenían que hacer eso ellos no tenían que meterse en política si a ellos no le interesaba eso yo ellos vivían bien tú vivías bien no si él vivía bien y por eso está en prisión te lo digo porque yo me lo tropecé porque yo fui a entrevistarlo y me lo decían en baracoa hay algunas personas que están presos algunos otros son bandidos delincuentes otros son personas de doble moral otras son gente que nunca otro con problemas de trastornos mentales pero hay algunos como dos casos que yo conozco darían ni guerra suárez eubensi mato montero dos jóvenes contestatarios que el día 16 de julio se manifestaron en contra de la dictadura en el malecón de baracoa se manifestaron en contra del régimen lo acusaron lo llevaron a prisión y están presos cumpliendo una sanción que que ni siquiera nadie lo conoce entiende que no ha pasado nada hermano son dos presos que están ahí que hay que tenerlo pendiente y son personas que yo en su casa entrevistaba a su familia a sus amigos su hermano dime jaron voy a llevar la niña de la escuela y regreso y bueno ya lo más probable que te haya terminado pero bueno si algo después nos juntamos en otra de nuevo igual lo compartimos y nos sentamos y hablamos si mi hermano si no te preocupes yo no no es que darle bendiciones no es que le hayan quitado la la no es que el pueblo cubano le hayan quitado sangre del cuerpo y que están dormidos es que se ha creado se ha creado con un miedo se ha creado una desvergüenza tan grande el pueblo cubano mira el pueblo cubano el pueblo cubano ve lo que está pasando en las redes sociales ya todo el mundo de ellos no lo subí el fue el que subió solo yo no sé de qué manera él subió ahí fíjate bajaron yo no sé de qué manera subió porque yo no sé yo no sé no a mí no me da opción a eso el pueblo cubano ve lo que pasa en las redes sociales babi de mis amistades mis amigos ve lo que pasa en las redes sociales y el pueblo cubano dice no 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 yo no voy a salir a la calle para que si mira cómo está fulano faja con fulano mengano diciendo que el otro chubato aquello entre ellos fajao de eeuu los otros fajao por méxico los otros fajao por italia por españa por donde quiera andan fajao uno con otro tú crees que esa gente tiene libertad no no yo no voy a salir a la calle y el médico dice yo no voy a salir a la calle si mira cómo andan esa gente faja a todo el mundo entre ellos yo no voy a perder mi puesto trabajo que cobro 10 12 mil pesos y me alcanza tan siquiera aquel que me trae un pollo y un pedazo de plátano yo con eso vivo entiende el único que está en la disposición de salir a la calle de a pie verdaderamente es el cubano de a pie la sociedad civil más pobre las zonas rurales de cada país la persona más necesitada aquellos que no tienen nada que ni siquiera tienen empleo que no tienen nada que perder que la dictadura le ha quitado todo aquellos que no tienen ya donde 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 recurrir son las personas que dicen bueno voy a salir a las calles pero que cuando ven las redes sociales dicen no 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 voy a salir que va mejor prefieren quedarse callados porque porque es una falta de respeto es una vergüenza es algo que no tiene ni la más mínima gota de sentido bajarse entre personas que viven en países desarrollados países de libertad países con democracia donde se pueden resolver las cosas entre personas donde se pueden resolver las cosas personalmente porque voy a poner un ejemplo sencillo sencillo y sé que no se me va a poner brava ahora mismo bárbara y yo tengo una amistad con babi y si yo me fajo con babi a través de las redes sociales babi que es contestatario que está en contra del régimen el único que se va a beneficiar de eso son aquellas personas que le están haciendo el juego en las redes sociales a la dictadura y el régimen que dice bueno mira cómo están esa gente bajado eso lo que hay que hacer déjame echarlo a bajar déjame seguir ahí para que esa gente siga bajado entonces si yo soy buen amigo de babi si nos llevamos bien pero si yo tengo algo que hablar opinar o decir de babi yo simplemente tengo que llamar a babi y decirle a través de mi teléfono a través de mi whatsapp a través del teléfono normal decirle babi mira yo no estoy de acuerdo contigo porque yo así no sé qué más y babi después si no yo él pero tú eres un descarado porque no sé qué más y le digo no babi la descarada tú pero eso lo hacemos yo y babi eso no tiene que salir a las redes sociales relucir ni a darle crédito a las personas que están esperando su oportunidad para decir desacreditar a la oposición y a los opositores ni a las organizaciones ni darle crédito a la dictadura porque se beneficia la dictadura con ese tipo de cosas entonces mi hermano yo lo exhorto yo exhorto a la persona cada uno tiene su forma de pensar y su manera de hacer la lucha yo se la respeto y se la admiro pero yo exhorto a que los problemas en las redes sociales se acaben yo exhorto a que se pongan de acuerdo entre ustedes y aunque se quieran bajar aunque se quieran dar un tiro que lo hagan por privado para que no le den más cavidad a las redes sociales hay muchas personas con valor hay muchas personas con dignidad hay personas con ganas de hacer cosas por la libertad de cuba pero cada vez que ven este tema en las redes sociales se disgustan las personas no quieren porque yo he hablado con amistades mías que tienen un corazón inmenso personas que pueden aportar a la libertad de cuba personas con influencia incluso en organizaciones y fuera del país y me dicen no puedo no voy a hacer nada porque porque es un descaro porque mira lo que está pasando porque mira como fulano está bajado con mengano porque mira como no sé qué más y así es porque porque el problema es el cubano si tiene ganas el cubano si tiene ganas de luchar por su libertad porque si no no levantara las voces antes no se oía hermana dayania antes no se oía levantar las voces entiende por cuba antes la persona tenía miedo ya la gente se sensibilizan con con el tema cuba ya la gente dice no tengo que protestar y alguna cuando menos te imaginas hay un grupo de personas protestando en cualquier lugar lo que pasa es que se ha creado un estado de represión en contra de la persona entonces si yo que estoy en cuba y vivo bien y tengo un carro y me gano todos los días cinco seis siete ocho mil pesos y me da para yo mal comer pero me alcanza y mantener a mi familia y yo veo en las redes sociales un poco de cubano que viven en libertad que viven es como como aquel que dice de su trabajo que viven de de su de su sudor lo veo que dicen que quieren luchar por cuba y lo veo cayendo en preta y chismos sería y fajado hermano contra hermano y dividiendo yo que vivo en cuba digo no chico yo no me he hecho ese problema encima para que si mira esa gente como están que aparecen papagayos yo tengo amistades que viven en europa en países que no tienen nada que ver con estados unidos que se ríen de eso y me dicen yo el turno loco mira cómo están esa gente se ha partido de loco esa partida de analfabeto mira cómo están esa gente entiende entonces tú te pones a pensar y dice bueno son cosas que te chocan porque son cosas que realmente no tienen lógica no tienen sentido yo te voy a decir algo yo te voy a decir algo yo te puedo garantizar que un pueblo de lo más sumiso un pueblo de lo más sumiso en toda cuba es mi pueblo baracoa donde yo vivo sin embargo allí hubo una oposición contestataria contestataria que fue creada allí que fue la base de la oposición prácticamente en cuba que fue una oposición contestataria contra el régimen y todo a todos uno por uno lo deportaron el mismo día a la misma fecha a la misma hora el régimen lo sacó de cuba esos son opositores no fueron opositores que dijeron que la seguridad me dijo que melanguito me dijo ni pesanjito no son opositores en contra de la dictadura que lo montaron lo separaron de su familia lo sacaron de prisión lo montaron en un avión y lo desterraron en españa entonces ya hoy por hoy ya hoy por hoy la oposición ha cogido a se ha ganado su lugar dentro de la sociedad civil independiente en cuba ya la oposición ha hecho ver a la persona que necesitan un cambio ya las redes sociales ha manifestado el descontento popular en contra de la dictadura y más de un 90% tiene se lo que está en desacuerdo con esa dictadura con ese régimen nada más no queda un solo empujón hermano y es no fama entre nosotros mismos es no discutir más entre nosotros mismos a través de la red real es no es no bajarse más entre hermanos que a final de la jornada todos queremos la libertad de cuba ya después para eso vendrá el tiempo vendrán tiempo para decidir quién queremos que nos diría a quién queremos que se ocupe un cargo que a quién hay que sancionar dentro de la oposición porque cometió un delito porque cometió un fraude porque trató de hacer esto trató de hacer aquello pero si le voy a decir algo y se lo voy a dejar bien 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 claro y mis amigos mis hermanos que estén ahí la persona que llevan años en la oposición y que han sufrido saben que así el régimen no permite que ningún chivato hable del régimen la función del régimen es que la función del régimen es que su su personal lo que ellos tienen ahí dividan a la oposición pero ellos no van a permitir nunca que un chivato digan odia canela un cingado abajo a la dictadura patria y vida yo quiero libertad para mi pueblo cubano la gente se está muriendo de hambre no 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 ningún chivato no autorizado a decir eso porque lo meten preso los chivatos son para dividir para hablar el uno del otro y decir que deis y chivata que barba de chivata que yo el chivato que perencejo chivato que no se quema chivato es eso eso son los agentes del régimen de la seguridad que dividen a la oposición cubana tanto dentro como fuera que crían calaña que crían artimaña entiende esos esas son las personas hay perdón dios mío si deis imagínate tú entonces yo no creo yo no creo no creo ariel mi hermano bendiciones no te había visto saludos yo no creo en nada ariel hablando de todo un poco ayer yo estaba mirando una directa de julio góngora en una cama julio góngora es una persona que postrada pero que bueno aparte de ser postrado dentro de sus necesidades dentro de sus necesidades físicas cuando vienes a darte cuenta ha hecho mucho más y ha denunciado más a la dictadura que las personas en cuba que tienen dos pies dos malos y que están sanos yo a julio lo admiro porque julio es una persona que tú te pones a mirar su sentido de corazón y dice es imposible que una persona con esa discapacidad física haga lo que hace julito y ayer julito me partió el corazón porque parece que adrián hizo un comentario algo así no sé qué más no sé cómo se sentía adrián en ese momento porque tampoco lo adrián para mí también es un muchacho bueno y julito dijo no no y julito hizo algo muy bueno la familia va por encima de todo y dejó bien claro que lo que había dicho adrián a él no le interesaba iban a seguir siendo primo hermano iban a seguir luchando por la libertad de cuba se acabó el escándalo en las redes sociales así es que se hacen mi hermano así es que se hace entonces cuando tú vienes a ver yo te digo algo si haría el ahora mismo se une con otra organización si el otro se une con el otro si todo hermano todo el exilio se une y se pone a favor del pueblo cubano y se dejan los intereses personales por encima de todo y se de verdaderamente se le presta atención a la libertad de cuba si verdaderamente se quiere un cambio el pueblo cubano en menos de 72 horas libre porque cuando el pueblo cubano no vea más discusiones cuando el pueblo israel mi hermano un abrazo para ti cuando el pueblo cubano no vea más discusiones cuando el pueblo cubano vea unidad entre la persona del exilio y una fraternización entre el exilio y el gobierno cubano y la oposición cubana cuando cuando ellos vean eso al momento al momento dicen no no si tenemos un apoyo mira ya no hay chisme en redes sociales ya no hay bretes ya todo el mundo lo que esté para ayudarnos para apoyarnos vamos a rebelarnos vamos a vamos a hacer actos de rebeldía vamos a hacer algo que esté ahora mismo yo no estoy en un momento donde puedo decir bueno yo voy a ayudar yo no yo ayudo cualquier persona yo lo que sí no dialogo con nadie que tenga que ver con la dictadura no voy a compartir de hecho no lo he hecho pero tampoco voy a compartir ninguna opinión para que nadie me pregunte de un hermano en el exilio que si me engano de que si fulano porque yo tengo cuentas pendientes con algunas personas en el exilio por lo con personas allá afuera que lo voy a arreglar yo lo voy a arreglar yo el día que tenga la oportunidad y si no se lo dejo a dios que dios se encargue de eso y saben quiénes son lo entiende como también tengo personas a las cuales tengo que pedirle perdón disculpa tengo que perdonarme con ellos por ciertas cosas que he hecho que se han ido fuera de lo normal fuera de lo que de lo que he debido hacer como opositor y como persona entiende también sé sentarme con esa gente y pedirle perdón pedirle disculpa a llorar si tengo que llorar entiende y sentir lo que tengan que decirme pero también tengo personas que tienen que respetarme porque han sido personas inmorales han sido personas capaces de tratar de hablar cosas que son falsas personas de hacer cosas que son malas y no va a decir me engano y me engano porque yo no le doy el gusto a la seguridad del estado yo no le doy el gusto a la policía yo no le doy el gusto a los chivatos porque yo no soy participe de nada de eso pero realmente ha sido algo bochornoso realmente ha sido algo que que no tiene perdón de dios realmente ha sido algo que el único beneficiado ha sido la dictadura te digo he visto y esta mañana yo estaba mirando mirando por whatsapp una amiga una persona que yo le he cogido a precio y me mandó algunas cosas por whatsapp para que yo la viera cosas que ella había hecho en eeuu a favor de la libertad de cuba y yo me quedaba y decía concho esta persona es una persona súper buena es una persona que mira lo que hace por la libertad de cuba viviendo en tierras de libertad viviendo en un país que le ofrece todo entonces sin embargo ha sido una persona atacada en redes sociales ha sido atacada una persona que ha sido golpeada en redes sociales una persona que tratan de desacreditar en las redes sociales y tú te pones a mirar todo eso y tú dices bueno entonces yo que función se ha cumplido hace hace cuántos años para acá que la oposición no se acaba de dar cuenta que el único beneficiado pero a la vez entiendo el régimen ha logrado meter sus artimañas las garras del régimen han sido tan largas que ha metido sus artimañas en diferentes partes de la oposición en diferentes lugares tanto en cuba como fuera de cuba como en eeuu para que se cree esa división para crear esas fajazones hermano y le voy a decir una cosa y le voy a soltar una cosa no a lo que están dentro de cuba le voy a soltar una cosa a las personas que están fuera de cuba a las personas que aún hayan sufrido y aquel que no ha sufrido una represión en cuba le voy a soltar y le voy a decir una cosa tienen que medirse en la lengua por así decirle no caer en falta de respeto tienen que medirse la lengua al hablar de un opositor o de una opositora que esté en cuba haciendo oposición y que se ha puesto en contra de la dictadura hay que quitarse el sombrero hay que hay que tener dignidad para hablar de un opositor que esté sufriendo dentro de cuba en la misma garra del régimen cubano y que día a día esté haciendo oposición ya que sea cualquiera que sea la oposición que haya hay que tener definición hay que hay que saber de quién tú vas a hablar dentro de cuba hay personas dentro de cuba sufrida como yo que sufrí muchos años en prisión hay otras que han sufrido el doble y el triplo de lo que yo he sufrido y aún siguen sufriendo y hay quien ha sufrido un mes 15 días 20 días pero ha sufrido dentro de la dictadura y aún está en cuba y sigue sufriendo el hecho de estar en cuba nada más que estar en cuba ya está sufriendo entonces la persona que está aquí afuera en el exterior como yo en este caso y como la persona que no soy yo pero llevan años aquí y otros que nunca hicieron nada que simplemente hace un tiempo comenzaron a hablar o a decir o a criticar para mí si comenzó ayer tiene el mismo valor que el que comenzó hace hay quien comenzó hace 30 años hacer oposición en el exil y fuera y nunca ha hecho nada hay quien comenzó ayer y ha hecho más que toda la persona pero para hablar de un opositor que esté dentro de cuba para hablar mal de los presos políticos para hablar mal de una persona de que de a pie está enfrentando a la dictadura y que está luchando por tu familia por mi familia por la comunidad por una por por un país libre hay que limpiarse bien la boca hay que saber cómo se habla ese no es cualquier persona esa es una persona que está dando su vida a su alma su corazón poniéndolo todo por defender los derechos humanos de un país completo entonces yo exhorto a la persona a mis amigos a mis amistades a todo el que me conoce a que no hagan eso más no desacrediten más ningún opositor dentro de cuba sea quien sea el tiempo dirá quiénes son las personas y dios tiene el momento preciso para eso entonces no se fajen más a través de las redes sociales pídanle perdón a dios arrodillémonos todos gritemos todo por cuba hablemos todo con dios vamos a pedir perdón por la cosa mal hecha que hemos hecho vamos a invitar a la comunidad internacional y la persona dentro de cuba estar de acuerdo todo el mundo a llevarse bien como seres humanos y a lograr una libertad estamos así 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 de cerquita porque yo lo siento porque yo lo siento que estamos así de cerquita de acabar con la dictadura y de que nuestro país sea libre porque ya a la hora del régimen ver que toda la oposición se une que toda la sociedad civil independiente en cuba se une que todos que todo el mundo somos una sola voz con un solo deseo que es acabar con la dictadura yo estoy seguro que ellos sólo se van olvídense de eso de que el régimen va a matar a mil gente ni dos mil el régimen no va a matar a nadie el régimen cuando vea una oposición cuando vea un pueblo en la calle cuando vea a un pueblo sin deseo de regresar a su casa que sean 15 mil 40 mil 80 mil personas porque son millones de personas el régimen no va a poder tirarle tiro a nadie olvídense de esa idea pero olvídense también de la idea de destruirse en las redes sociales pónganse de acuerdo llámense por privado háblense entre sí para que ustedes vean que lo logramos yo estoy dispuesto a dialogar con cualquier hermano ya que sea con aquel que dicen que es chivato con aquel que dicen que está a favor con el otro que es ladrón con el que sienta en contra de la dictadura yo estoy puesto a hablar y a darle un consejo y a conversar con ellos y oír un consejo también entiende pero yo lo que no estoy en disposición ni voy a permitir que nadie venga a decirme que aquel es chivato que el otro es una chivata que si aquel divide porque ya yo estoy cansado de eso yo estoy cansado de ver como nosotros mismos les metió generalizando yo que no lo he hecho pero estoy cansado de ver estoy cansando de ver como como el único beneficiado ha sido la dictadura enriquito mi hermano bendiciones mil gracias mi hermano mil gracias dios quiera y todo te salga bien brother cansado de ver estas destrucciones cansado de hablar con personas yo hablo con todos mis amistades por privado yo le escribo yo trato de llegar a una conclusión y yo me doy cuenta que el único que se beneficia con eso es la dictadura sabes que en estos días veré no me hermano un abrazo un abrazo para ti baby yo te estoy viendo lo estoy viendo a todos sabe 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 lo que ha pasado en cuba hermano sabe lo que ha pasado en cuba que la dictadura en cuba ha creado ha creado es esa mafia ha creado esa corrupción ha dado cavidad ha sacado personas fuera de cuba para que enfrenten a la misma oposición ha logrado meter su garra dentro de la oposición ha logrado y financiado acciones de personas que se hacen pasar o se han hecho pasar por opositores y que sean nada más que involucrado ahí para eso mismo para crear esa desventaja esa discusión esa división ese mal sentir entre entre personas sabes que yo conozco personas sabe que yo conozco personas que son admirables la oposición yo conozco personas ahora mismo voy a especificar en estados unidos yo conozco personas una oposición de años la conozco y conozco personas una oposición de ahora y conozco personas que se me parte el alma el corazón cuando yo hablo con ellos y yo sabiendo que no tienen necesidad y que viven en un país de libertad están haciendo mucho más que miles de cubanos que viven en el exterior y que viven dentro de cuba y ni siquiera tienen el santo valor de decir bueno voy a voy a poner una frase tan siquiera un post voy a pedir libertad tan siquiera eso entonces esa persona mantiene en esa gana ese deseo esa 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 expectativa de que de cuba va a ser libre que va a ser libre he perdido amistades amigos viejos de la oposición que se han muerto que dios lo tenga en la gloria con las ansias de que cuba sea libre y siempre me han dicho yo no caiga en las redes sociales en breve no es caiga en las redes sociales en chimosería no 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 deje que nadie te divirtúe de lo que tú quieras y y esa es la realidad mi hermano esa es la realidad ariel mi hermano aún aún yo diría que para acusar para acusar vaya dentro y fuera de cuba una persona no se debe de hacer ni a través de las redes sociales eso es por privado eso es por privado porque cuando cuando ahora mismo la reputación que tú tienes ahora mismo la reputación que tenga otra persona tú te imaginas en una discusión con las redes sociales tú aunque tenga pruebas y testigos de que el otro este y aquello aquello el régimen se ríe brother el régimen se ríe yo yo estoy con eso en total desacuerdo yo estoy con yo estoy en total desacuerdo con eso fíjate que yo te digo este perfil mío es un perfil contestatario yo yo por este perfil transmito hablo y yo todos los días en cuba yo alzaba la voz y gritaba y denunciaba y denunciaba y hace un tiempo dije no voy a hacerlo más porque son muchos bro eres es mucha la discusión y es mucha la la las cosas que te cargan la cabeza bro cuando tú miras las cosas dentro de cuba afuera oye menos fácil que salga un tipo de cubo opositor que se pasó cinco o seis años visión y salga y llegue allá a eeuu estoy poniendo un ejemplo de eeuu puede llegar a cualquier lugar que llegue a eeuu mano y que cuando llegue allá venga venga el otro y lo ataque por allá no porque salió de cuba pero es chivato y no sé qué más y ahí mismo sale él y le contesta y comienza álvaro mi hermano bendiciones mil bendiciones para ti cada vez que veo álvaro me acuerdo que un día me dijo rolando rodríguez lo vaina ese es mi amigo rolando es mi amigo en lo personal albarito entonces entonces yo te voy a decir una cosa robert con esto lo único que se le ha dado cavidades al régimen con esto con esto a las únicas personas el único el único el único con las con las difamaciones en las redes sociales entre hermanos con la discusión entre hermanos con la competencia de querer yo ser más grande que tú tú más grande que yo o que si yo tengo más que tú tú tienes más que yo que si yo gano tanto la y tú ganas menos que si el otro monetiza un canal que si el otro es chivato que si aquel no sé qué más con eso con eso con eso al único que se le da cavidad y se le dan se le da fuerza al régimen y el régimen si está haciendo su trabajo en unidad el régimen si está haciendo su trabajo bien hecho entre ellos se defienden la gente del partido son uno solo el gobierno uno solo el mínimo uno solo la policía uno solo esa gente son hermanos ojo esa gente son amigos y hermanos esa gente no se separan para nada y todo trabajan de conjunto esa gente acaban contigo esa gente acaba con todo esa gente no entiende con nadie porque porque esa gente si están bien unidos porque ellos unidos han logrado mantener al pueblo cubano baja la presión bajo la opresión bajo la miseria y así lo quieren seguir haciendo que queda de parte de nosotros ya sabiendo que la dictadura lo que le queda es así porque es así lo que le queda vuelvo a repetirlo lo único que tenemos que hacer lo único que tenemos que hacer es dejarnos de difamarnos en las redes sociales dejarnos de fajarnos en las redes sociales dejarnos de gritar el uno del otro hablar mal el uno bendiciones 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 que más libre hermano un abrazo si ven si van si van si tienen que parar si tienen que parar y si tienen que parar con eso sabe por qué tienen que parar con eso de y porque yo te voy a decir algo el momento de dios es justo y dio está viendo que ya la cosa ya la cosa se han ido de control y yo le voy a seguir pidiendo a dios le voy a seguir rogando a dios de que la cosa cada día salga mejor y de que los deseos que yo tengo de que mi país sea libre se me cumplan y nosotros tenemos que tener fe en dios de que la cosa van a pasar así y la oposición y la persona de la sociedad civil y todas las personas que quieran o la libertad de cuba tenemos que darnos cuenta de que tienen que pasar las cosas así de que van a ser libres de que tienen que ser libres de que la única manera de eso es no darle más cabida al régimen y no le podemos dar más cabida al régimen ni más oxígeno al régimen tampoco porque nunca vamos a lograr la libertad nunca vamos a ser libres y yo no sé la cantidad de años que a mí me quede por vivir todos ustedes mis amigos mis amistades saben que yo soy una persona enferma que tengo vih bueno dios dios me ha librado de eso dios me quitó perdóname dios mío yo le puedo decir y le voy a dar esta noticia si verbalmente ustedes cuando yo llegué a brasil yo me hice más de cinco o seis análisis del vih y ninguno me salió positivo todo me salían negativo yo hice una big liga una cadena de oración con pastores amigos míos tanto dentro como fuera de cuba y no hace no hace quince días yo me hice yo estuve hospitalizado hace un mes en brasil yo me hice cerca de seis análisis en brasil me sacaron sangre más de doce veces me hicieron el análisis del virus del vih y nunca más me salió yo le doy gracias a dios mil veces y le pido perdón porque me equivoqué porque dije que estaba enfermo de vih pero yo creo en dios mi corazón cree en dios como ser humano yo creo en dios y yo creo que dios es capaz de todo mi hermano capaz de todo de tocar los corazones del duro del fuerte del pobre del de todo hermano y hacer que se haga su voluntad entonces gloria de un hijo por todo mi hermano le pido de corazón de amigo de hermano de opositor de de disidente de todo le pido que se dejen ya de eso vamos a terminar con eso vamos a olvidarnos de eso vamos a ver y si no por lo menos ya yo no le voy a hablar más fulano y fulano no va a hablar más de mí y me olvidé de que fulano existe yo voy a enfocarme en mi lucha por la libertad de cuba como me dijo una hermana ayer no sé por qué han tomado conmigo eso y es todos los días en contra de ella todos los días todos los días hablo de ella pero hablo de él también un amigo mío entiende y es todos los días discusiones discusiones enfocado en el tema de ellos y las discusiones no son con la persona la discusión es con la dictadura con el régimen y hay un pueblo que se nos está muriendo de hambre de miseria es nuestro país es el país donde vivimos donde tenemos familia donde echamos las raíces es familia es mi pueblo es mi país es mi país donde es mi país donde yo es mi país donde yo tengo es mi país donde yo tengo mis hijos que ahora mismo tengo cinco días que no hablo con ellos es mi país donde yo tengo mi padre enfermo que ahora mismo hay un tiene un catarro inmenso pero que le puedo dar otro testimonio también mi padre le estaban pronosticando posiblemente un cáncer y hace cerca de unos días fue y se hizo un análisis y le dieron negativo volvió a repartirse ayer y volvieron y le dieron negativo lo análisis y yo llevo una cadena de oración con mis amistades y con mis amigos caimán hermano ahora estoy en ahora estoy en uruguay estoy en uruguay y gracias a dios mi hermano gracias a dios por todo gracias a dios por darme salud gracias a dios por mantenerme con esta ansia que llevo adelante gracias a dios por la amistad de que cultivado gracias a dios por la persona que me han que me han también de cierta manera llamado la atención me han sentado me han dicho está mal hecho lo hiciste mal lo está haciendo mal yo le doy gracias a dios por eso yo le doy gracias a dios por todo y le doy gracias a dios porque ustedes están ahí compartiendo mirando hablando dándome una opinión conversando pero también le pido de corazón que todos seamos uno que cuando haya una duda cuando haya algo que hablar cuando haya algo que decir cuando haya algo que llamarle la atención yo estoy en la disposición de que cualquier amigo mío cualquier persona me llame me diga oye tú estás haciendo esto mal yo voy a ver mira yo he hablado con babi con barbarita y babi sabe lo que yo le he dicho que yo le he dicho cosas que no se le he dicho a yo digo babi es que me pasa esto es que me tengo me pasa esto y cosas y yo hablo con ella a veces ella no sabe nada y cuando yo termino hablar yo a veces lloro y digo coño que persona más especial que gente que 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 corazón y es así y es así brother es así hermano todos todas las cosas tienen que ser así y de ahí lo desde toda la discusión en las redes sociales de todo lo que ha pasado en las redes sociales hasta hoy el único beneficiado ha sido la dictadura y yo pienso que no debemos de darle más ya no no más cabida a esa gente yo pienso que llegó el momento llegó el final llegó el final hermano llegó el final yo le voy a pedir ustedes que compartan esta directa todo lo que pueda compartir lo que lo comparta que la compartan todos los grupos en todos los lugares mira ahí ahí hay una persona que yo vaya ahí marinera bendiciones mi hermana vi que entraste vi que entraste inmenso son cosas inmensas son cosas es como le dije hay personas a las cuales yo le he llamado la atención hay otra que permito que me la llamen hay otra que un día tengo que pedirle perdón tengo que hablar con ellos tengo que sentarme con ellos y yo le pido perdón a la persona le pido perdón a dios y cuando le pido perdón a una persona es porque está dentro de mi respeto pedirle perdón porque son personas que se lo merecen que de una u otra manera me han ayudado y cuando hablo de ayuda no le hablo de ayuda monetaria le hablo de una ayuda psicológica de personas que me han dado fuerza me han dado ánimo me han hecho seguir adelante me han hecho ir avanzando en mi vida me han hecho ver cómo van pasando las cosas entonces a mí el régimen me maltrató mucho tanto físico como lo como como psicológico el régimen me conllevó a tener una malformación en algún momento que 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 son cosas terribles y a veces yo veo cosas donde no hay a veces pienso cosas que no son así a veces se me baja la cabeza y me enfoco en otras cosas pero cuando yo me siento con dios cuando yo me siento solo cuando yo recapacite yo yo me pongo a pensar y digo marinera mi hermana a ti te debo mil disculpas y mil perdón y también te agradezco inmensa inmensa y no es no ha sido lo mejor porque ni siquiera que escrito pero no te escrito no porque no quiere escribir hay cosas en la vida que son duras que son duras y nada se superan se superan pero bueno gracias por estar ahí mil bendiciones mil bendiciones ahí están ahí aquí hay personas amistad de mí amigos míos están aquí están aquí viendo esta directa sí sí ya yo tengo yo tengo contacto con harold con todos esos muchachos desde cuba yo conozco todos esos muchachos buenas personas también conocí personas en brasil honorable gente buena de la oposición que están en diferentes partes de brasil también y es terrible es terrible son cosas de mi vida que pasan que yo no le cuento casi prácticamente a nadie pero hay personas ahí mirando la directa que yo hace mucho tiempo no la veía personas que amistad de mí o amigos míos gente mía también hay personas que le ha procreado ahora como amistad de mía que yo la aprecio que ellas no saben ellos no saben como yo la aprecio yo no yo no soy una persona mala yo no soy una persona delincuente yo no soy una persona que que me fui de cuba porque vi que lo más lindo era salir de cuba y vivir en otro país comer bien y vivir bien yo no me fui de cuba porque yo le huyó un régimen porque le vi una dictadura yo me fui de cuba porque me obligaron porque me pulsaron de cuba no me pulsaron como gente que yo oigo diciendo no me pulsaron de cuba me pegaron una multa imagina tú me van a meter presos y yo no salgo de cuba no 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 yo llevo 15 años en cuba yo sé cómo trabaja la dictadura yo sé de qué manera el régimen te vota de cuba si es verdad o si es mentira yo sé si ciertamente tú quisiste salir o tú pactarte con el régimen porque a mí me lo propusieron más de cien veces más de mil veces el régimen me proponía a salir de cuba me proponía infiltrarme para que para que me infiltrar en oposición y me decía vete de cuba vete de cuba pero mira te vamos a facilitar esto te vamos a facilitar todo sin embargo yo recurría a las redes sociales yo hablé con mis amistades con personas con amigos para que me tendieran la mano porque me iban a llevar a prisión en mis condiciones en ese momento no era la mejor y no me lo permitían pero yo sé hermano yo sé cómo yo sé cómo funciona la garra del régimen tanto dentro como fuera porque el régimen ha sido capaz después que yo estoy fuera del país ha sido capaz de llamar a mi padre a mi tío mi familia y decirle dile a Joel que no hable tanto en las redes sociales dile que no siga desprestigiando la revolución dile que mira que acuérdese que un día tiene familia aquí que si él no no puede venir la familia quizá le pase lo peor que eso le causa problemas su hermana que que es educadora que mira a su tío que del partido que no sé qué más entonces personas que se le hablan del corazón hay personas que están aquí dejan de denunciar y dicen no 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 es verdad que sí porque mira porque porque me pasó porque me ha pasado con amistades mía con amigos que han sido contestatarios que el régimen desde acá le ha logrado manipular lo ha logrado humillar presionando su familia en cuba y conmigo eso no va a pasar yo se lo garantizo pero tampoco quiero que pase con ninguno de ustedes porque yo admiro yo lo respeto yo lo quiero tú sabes por qué lo quiero muchas personas no se lo han ganado pero yo quiero ariel bendiciones mi hermano sabe por qué lo quiero porque ahora mismo yo me pongo yo me pongo en mi posición y yo digo bueno si ariel si marinera cubano a libre si deis y si bárbara si russana si 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 fulano si mengano si viven en un país de libertad tienen su trabajo se mantienen ya no tienen casa y familia en cuba y el que la tiene la puede ayudar esa persona no tiene la necesidad de quitarse 10 pesos para ayudar a nadie que esté fuera de cuba para que coma esa persona no tiene la necesidad porque tienen esa libertad de expresión de salir expresarse donde quiera donde le dé la gana en contra de un sistema con el que no están de acuerdo y esa persona pierde en parte de su trabajo y de su día y de su familia y se alejan hasta de su sentimiento y alzan la voz por cuba entonces la gente son dignos de respetarla de quererla de admirarla de tú decirle brindo mi amistad mi corazón mi amigo no quiero no es que no voy a querer a babi oa deis y oa la otra porque me está mandando o porque quieren que que me que me porque porque quiero que me regale 100 dólares yolanda mi hermana bendiciones yolanda hoy hablo contigo hoy hablo contigo hoy hoy te escribo hoy en un rato te escribo y hablo contigo entonces mi hermano yo pienso que no no es rosana bendiciones mi hermana bendiciones un abrazo fuerte rosana tú sabes que a ti yo te aprecio cantidad te digo es una cosa es una cosa es una cosa terrible es una cosa terrible es una cosa que cuando tuve eso se te abre el corazón se te parte la vida y tú dices yo no quiero que rosana sea amiga mía porque me manda 100 dólares yo no quiero que te dice sea amiga mía porque me manda 80 yo no quiero que babi o ariel sean amigos míos ni marinera ni yolanda ni nadie porque me mande 40 o 50 dólares cuando yo necesito el dinero yo lo pido porque ellas están ahí están todas las personas que me han ayudado que hay bastante de hecho me han ayudado y yo le he dicho y yo le he dicho oye necesito 40 dólares 50 dólares 60 dólares 100 dólares yo se lo he pedido yo se lo he dicho sin sin vergüenza sin 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 ese sin el sin se lo he dicho sabe porque se lo he dicho porque lo he necesitado pero la amistad conserva la amistad de van por encima de cualquier cosa entonces yo pienso yo pienso la obra gracias mi hermana yo pienso que hermano mírense bien mírense bien miren 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 su carrera miren su trayectoria miren su personalidad miren la personalidad de las otras personas no se fajen hermano no se fajen no se fajen en las redes sociales no se fajen brother no se fajen hermana llévense bien traten de ajustar su cuenta personalmente entre entre ustedes y aquellas personas que ustedes vean que de una u otra forma no quiere no quiere no quiere ajustar su cuenta no quiere juntarse por la libertad bueno por su fruto lo conocerá sabe que son personas que no son honorables que no están para la libertad de cuba que simplemente están en contra de de la oposición en contra de la libertad que están a favor de un régimen aquella persona que no quiere hablar con un amigo con un hermano de lucha por privado aunque hayan tenido sus dificultades y que lo llame por privado y le diga esto aquello cuando tú lo llames te diga no no me interesa esa persona no esa persona no no van a ser grata esa persona no van a responder bajo 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 una incomodidad también entiendo que tú me llames de momento después que hablaste tanto de mí me llames y bajo una incomodidad yo diga no no yo no quiero saber de ti no quiero saber de ti no me llames no sé qué más porque hay momentos duros hay momentos duros que pero es terrible baby si no se termina por eso baby no se termina por eso porque se le da prioridad a las redes sociales porque se habla a través de las redes sociales imagínate que ahora yo hago una directa y diga no no porque bárbara fe es una prostituta una delincuente una persona común una persona que no sé qué más que chivata tú sales baby ahí tú sales y me rebate y me dice no yo es porque tuve esto porque tú aquello pero entonces sale un amigo mío una persona que me defiende a mí te ofende y sale otro que te defiende a ti y ahí se va poniéndole ahí se va poniendo y se va poniendo y se va poniendo entonces qué pasa yo pienso que si ahora mismo mírame mírame mira ahí está yolanda y babi tú sabes tú sabes lo que ha pasado y ella me ha dicho a mí cualquier cosa y yo me quedo callado yo porque es así entiende es así entonces yo pienso yo pienso que vaya yo pienso que es que es que es terrible yo no la situación lo único lo único que yo puedo decir lo único que yo puedo decir hermano ya y voy a terminar y le voy a pedir perdón a todo y disculpa a todo y a la vez le voy a dar las gracias y a la vez le voy a decir que pueden contar conmigo y todo si yolanda mi hermana así mismo es a eso me refería que las cosas que hablamos y las cosas que me dijiste me lo dijiste a mí a eso me a eso fue que me referí por eso yo te admiro y digo bueno es una persona especial es una persona con ética es una gente que entiende entonces eso es lo que yo quiero mi hermana eso es de eso precisamente en eso me enfoco en eso en eso fue que dije no es así es así yo también le he dicho algunas cosas alguna persona por privado y me han dicho yo no pero no es así bro tengo que decírtelo así porque tengo que decírtelo así porque si no le damos cabida a otra cosa las redes sociales se han prestado para muchas cosas muchas muchas cosas y sobre todas esas cosas es destruir a la oposición es acabar con las organizaciones con los opositores crear división y es favorecer al régimen comunista entonces no puede seguir pasando no puede seguir pasando hermano no podemos seguir dándole cabida a eso pónganse a mirar todo pónganse analizar todo y bueno vamos a dejárselo en la mano de dios y vamos a orarle a dios que sea así y que se haga la voluntad de dios que yo sé que va a ser la mejor hermano quisiera seguir hablando más tengo otro tema que si quería aprovechar la oportunidad para mostrarle otra cosa pero no puedo tengo que hacer alguna cosa acá y no puedo de hecho voy ya voy a tengo ya estoy atrasado nada hermano arrodillarse pedirle a dios darle las gracias a dios por todas estas oportunidades que nos ha de compartir así todos juntos conversar hablar entre nosotros escuchar la palabra el uno del otro que quiere invitarme una directa de él estoy abierto a hablar ariel cuando tú puedas y vaya a hacer una directa estoy contigo estoy contigo estoy con babi con marinera con 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 deis y con rosana con con todo lo que están ahí es que son hay bastantes hay bastantes hay bastantes y perdonarnos nosotros mismos pedirle perdón a dios y pedirle perdón a dios también por esa persona que están haciendo lo incorrecto lo mal hecho y que están cayendo en juegos que no tienen que caer haciendo cosas que no tienen que hacer mil bendiciones mi hermano mil bendiciones y libertad para el pueblo cubano y verás que si lo vamos a lograr y que nuestro país va a ser libre y que todos vamos a vivir en democracia en libertad y como un ser humano como debemos de vivir seguir pidiendo por los presos políticos seguir tratando de liberar a nuestro país pedirle a dios también por los presos políticos exigir en las redes sociales la libertad de los presos políticos y seguir incitando a la sociedad civil en cuba y a los familiares de esos presos políticos a manifestarse en contra de la dictadura ya sea de cualquier manera y a exigir la libertad de su familia que está en la prisión miles de bendiciones miles de gracias por todo el que está ahí a todos los amo lo quiero los felicito por lo que hacen por la labor que hacen y decirle que conmigo pueden contar para lo que sea para lo que sea un fuerte abrazo para todos bendiciones vamos a estar más a menudo debatiendo sobre 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 todo esto ahora voy a dejarlo porque tengo cosas que hacer tengo que llamar un amigo mío que cometió un error y y tengo que llamarlo tengo que llamarlo y tengo que hablar con él y tengo que decirle no sé si tiene que pedir perdón no sé si tiene que pedirle perdón a dios no sé si si tiene que hablar por privado con el con el hermano con el otro amigo no sé no sé yo voy lo que la cuestión es que tengo que hablar con él y hay que entenderse hay que entenderse y no darle más nada más nada de cabida al régimen mil bendiciones mi hermano mil bendiciones patria y vida libertad para los presos políticos libertad para el pueblo de cuba fe en dios hermano y pongan la mano todo encima y órale a dios para que ustedes vean que todo entre todos vamos a lograr la libertad mil bendiciones